Cayetana Gil, Peguero Con relación a lo que ha pasado con su hijo, ¿y cómo se llamaba su hijo? Robinson Gil ¿Qué es lo que está pasando con él? Que no veo, como que veo la inseguridad de la fiscalía y los prófugos, el prófugo que se fugó lo han visto en Cienfuegos en Santiago no veo como el movimiento que hay ante las autoridades y estoy fríamente como desconfiada de los jueces y de las audiencias que han pasado ¿Cómo así que ustedes confían? Sí, porque veo que están como majoteando mucho y yo soy clara, no tengo temor ellos van a tener que actuar firmemente porque esa es la próxima audiencia lo tienen que condenar 30 años, lo máximo y yo sigo para adelante con pie de lucha, no tengo miedo pero el que ande en Cienfuegos en todos los caminos de Santiago, que lo busquen porque ellos saben dónde andan No, le hacemos un llamado, vuelvo y te digo hay las autoridades de La Vega que por Dios aclaren este caso que los sentencen ese animal que le quitó la vida a este niño y hay que andar prófugo que los hagan a buscar ¿Por qué? Porque cuando ellos quieren, encuentran entonces qué tanto poder ¿Quién está encubriendo ese asesino que anda suelto por ahí? Que ya no dieron pista supuestamente, supuestamente de que lo han visto en Santiago ni tan grande el mundo para ellos no encontrarlo porque cuando quieren lo encuentran Ahora bien, si no sentencian el que está preso que lo están encubriendo y salen a buscar ese otro el piquete va a ser bueno Va a ser bueno y nosotros también tenemos quien no proteja y quien nos ayude aunque no nos lo van a devolver ni con la vida de esos dos fatales nos lo van a devolver, muchachos pero ya está bueno para que no estén mareando Es todo, Margarita Martínez ¿Usted qué opina con relación a este caso? Mi nombre es Luis Manuel Nosotros lo que queremos que el 27 se haga justicia porque ya está bueno El 17 de diciembre que se haga justicia Si no, vamos a hacerle un piquete la vega entera que nos va a apoyar contra ese caso Eso es lo que nosotros tenemos que decir Entonces nosotros ya para afinar el caso aquí entre la madre la foto del joven ¿Cómo se siente usted con la justicia vegana? ¿Cómo se siente usted al no tener al hijo aquí en su casa? Esta soledad que sienten ustedes No tengo paz Yo no duermo No duermo y me siento insegura ante la sociedad Uno anda en la calle y uno no sabe porque tenemos enemigos porque esos son enemigos que no quieren ver a uno que se presente delante de la fiscalía ni delante de nada Y yo se lo digo para todo y para el mundo porque este programa se ve en general yo le pido que actúen con la realidad que sea como sea y sea quien sea si alguien detrás tuvo algo que ver con esto que se enfrente porque la tarde o temprano va a caer con su propio pie oíste porque yo no voy a botar más lágrimas yo no la voy a botar porque tengo valor para lo que sea y si quieren que me lo entreguen a mí que yo se lo degolle con dos dedos oíste Bueno son palabras de una madre con su hijo y mi hija me siento que me hace falta y todos los días lo espero todos los días lo espero con mi teléfono al hombro creyendo que me va a llamar y la realidad es grande oíste es una madre reclamando justicia aquí en la ciudad de La Vega y esperamos que esta sea cumplida somos de primera que siempre está de primerísima Carlos en la cara yo soy Antonio López gracias por estar con nosotros